No hay un esquema que el gobierno logre conjugar para mayor beneficio de los productores. Hay uno que no lo han querido hacer por los mismos intereses de unos y otros. Diconza anunció que iba a comprar frijol, ¿por qué no comprárselo directamente al productor? Se lo tienen que comprar a través de un acopiador. O sea, esas son las cosas que luego no se pueden entender cuando el gobierno dice que va a ayudar y que quiere ayudar, pero en los hechos no lo hace. Si Diconza va a comprar 7.500 toneladas de frijol pinto en Durango, ¿por qué no se los compran directamente al productor? No, se los compran a un acopiador y el productor tiene que llevárselo al acopiador. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos desde nuestro punto de vista que el gobierno federal no tiene la menor intención de lograr sacar adelante a los productores en todo el esfuerzo diario que hacen junto con sus familias en sus comunidades.